Hola a los farmers, si notáis en cada cambio de estación que se incrementa la caída del cabello esta solución que tenemos aquí viene a solucionar todos esos problemas así que no os vayáis que comenzamos Trico Nails es una solución anticaída que nutre y regenera el cabello sin tener presencia de conservantes ni de perfumes en su composición veis que estamos ante un envase de 100 ml con un cómodo aplicador en spray para que el producto vaya directamente a las zonas que queremos tratar en la composición de esta solución de Trico Nails vais a encontrar elementos naturales como el aloe vera muy utilizado en productos anticaída de este tipo la biotina o vitamina B7 para regular las secreciones sebáceas o el mentol que deja una sensación muy agradable en el cabello el modo de aplicación no podría ser más sencillo verteremos diariamente unos 2 o 3 ml de producto en el cuero cabelludo y lo extenderemos bien dando un ligero masaje como conclusión no solo los cambios de estación van a jugar un papel fundamental en la salud de nuestro cabello otros factores como nuestro propio estado psicológico van a ser también muy importantes y contar con productos anticaída de la calidad de este Trico Nails siempre nos va a venir muy pero que muy bien y hasta aquí ha llegado la review de esta solución anticaída Trico Nails si queréis haceros con ella su enlace de compra está justo abajo en la cajita de descripción para llegar a productos similares visitadnos en www.dospharma.com y como siempre os decimos dadle a like al vídeo compartidnos en vuestras redes sociales y suscribíos al canal de Youtube de Dos Pharma nos vemos como siempre en el siguiente vídeo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!